¿Me apasé? ¿Perdón? Sí, adelante. Sí, buenas tardes, señor presidente. Mi saludo a toda la representación por su intermedio. Verdaderamente, ¿qué podría hablar el señor Castillo con los empresarios en una rueda de negocios allí? Bueno, este señor, yo creo que primero tiene que estar acá dando las cuentas pendientes que tiene con todas las acusaciones y esto del permiso para irse me parece sorprendente y espero, la verdad, que recapacite y que no haga el intento de viajar. Que es lo más importante. Que recapacite y que haga el intento de no viajar, pero con mucha tristeza iremos a favor. Nada más. Gracias. Quiero pedirles, ¿no?, que manejemos esto adecuadamente. Adelante, congresista. Con toda educación y objetivamente, objetivamente hablando, ¿qué va a hablar el señor presidente de la República, don Pedro Castillo Terrones, en una rueda de negocios en Estados Unidos? Por favor, por favor, nada más. Bien, gracias, señor congresista Liz Arzaburo. Quisiera empezar hablando por lo que dijo el congresista Martí Corena. El día de ayer ustedes me escucharon hacer un pedido que no se podía cumplir porque no está de acuerdo a las normas que mandan nuestros reglamentos, pero que tenemos que modificarlas en algún momento para poder sacar del Parlamento a la gente que no es deseable o que no reúne las condiciones morales para ello. En el caso actual, el presidente, institución a la que yo respeto, se encuentra sometido a una investigación fiscal. Tiene seis carpetas fiscales abiertas sobre corrupción. Sus familiares cercanos y sus amigos se encuentran involucrados en este tema de investigación fiscal. El presidente ha hecho idas a la fiscalía caminando en la calle de diferentes formas, pero terminando siempre en lo mismo, no declarando, no contestando las preguntas. Una manera de obstruir a la justicia. Ha empleado otros métodos de obstrucción a la justicia que hemos comentado todos, como el tema del Ministerio del Interior y los cambios al coronel Colchado que estaba haciendo las investigaciones. O sea, tiene una imagen negativa, proyecta una imagen negativa. Él representa al país y a los peruanos. Está bien que esté en el Perú, pero no que salga del país afuera a irradiar una imagen que es negativa para el Perú. Porque esto no solamente está en nuestras fronteras, esto sale fuera de las fronteras. Las redes y los periódicos y la televisión lo informan. Ha estado entrevistado por un noticiero, CNN también. O sea, es una figura conocida, pero por el lado negativo. Y eso afecta a la imagen del país. Yo considero que debemos recapacitar. Acá no se trata de dañar al presidente, ni mucho menos, sino se trata de proteger la imagen del Perú en el extranjero. Gracias, señor presidente. Colegas congresistas, el permiso que se está solicitando es para que el presidente de la República asista a la Asamblea Número 77 de la Organización de las Naciones Unidas. No es un permiso para que salga el señor José Pedro Castillo, que es la persona que está siendo investigada, las carpetas fiscales, los cuestionamientos. Quien está solicitando el permiso es el presidente de la República. Y el presidente de la República personifica la nación, personifica a todos nosotros. Nos gusten o no, hayamos votado por él o no. En mi opinión, se debe dar el permiso para que el presidente de la República pueda atender esta obligación del presidente de la República del Perú en la Asamblea de las Naciones Unidas. Es lo correcto si el presidente dice una cosa que no nos gusta o se refiere a temas con los que discrepamos. Esa es prerrogativa del señor presidente de la República. Él dirige la política exterior del país. Así que yo creo que con el apoyo que la Cancillería misma está brindando a través de la carta firmada por el señor Canciller, no queda otra cosa más que darle el permiso. Yo creo más bien que estos permisos realmente son inútiles. Yo pienso que en el fondo debería cambiarse la Constitución y evitarse este tipo de permisos. No solamente para este presidente, sino para cualquier futuro presidente. Hoy en día un presidente de cualquier país desarrollado decide esta noche que mañana se va a París o que se va a Tokio y se va. Imagínense si tuvieran que pedir permiso y esperar cinco días hasta que se reúna el Congreso. En consecuencia, por lo menos mi voto será en favor de que el presidente de la República haga su viaje a Nueva York. Muchas gracias. Tiene la palabra el congresista Hernando Guerra, luego el congresista Varas. Adelante, congresista Guerra. Presidente, simplemente para señalar que se ha dicho acá que el presidente de la República tiene derecho a viajar. No, no tiene derecho a viajar. Es el Congreso el que le da esa posibilidad. Y la prerrogativa no es del presidente de la República, es del Congreso de la República. Creo, igual que lo ha señalado el congresista Bustamante, que el presidente debiera viajar, porque va a representar a nuestro país en un evento donde van muchas naciones. Pero hay que aclarar los temas, no hay que confundir a los ciudadanos. El presidente no tiene derecho a viajar. ¿Y cuál es la razón de esto? ¿Por qué le tiene que pedir permiso al Congreso? Porque durante la guerra con Chile, señor presidente, el presidente Prado salió, dijo que iba a buscar recursos y nunca más regresó. Hay que conocer nuestra historia y es esa la razón por la que acá, eso es algo que se puede revisar en nuestro país, le exigimos esto al presidente de la República. Vamos a votar nosotros, como hemos dicho, a favor de que viajen. Y deberían ser, en la bancada de adelante, más humildes. Gracias, presidente. Quería mencionarle a los señores que creo que algunos no han leído de repente la Constitución o de repente no la han interpretado correctamente, que el artículo 102 de nuestra Constitución, inciso 9, señala que es una atribución, así dice, atribución del Congreso, autorizar al presidente de la República para salir del país. Y esto, a lo largo de muchos años, se ha venido dando en el Congreso, digamos como una práctica habitual, que el presidente de la República que desea salir, solicita permiso, pero no siempre se ha dado. Entonces, el señalar que es una obligación y que en este caso, como lo ha dicho un congresista, nos aislaría de la comunidad internacional, si es que el presidente no viaja realmente, me parece una exageración. Por ejemplo, Alejandro Toledo pidió autorización para ir a la Conferencia Nacional de la Asociación Nacional del Cuerpo de Paz y Reunión de la Universidad de Harvard y se le negó el permiso. Pidió también autorización para la reunión anual del Foro Económico Mundial Davos en Suiza, se le negó el permiso. Igualmente, pidió en el año 2004 un viaje, digamos, su destino era el Reino de España y Estado de Israel, se le negó el permiso. Lo mismo ocurrió con Alan García cuando iba a Washington a una reunión sobre políticas de desarrollo sustentable. Y lo mismo ocurrió en el caso de Ollanta Humala. Fue retirado el proyecto de ley presentado y simplemente no se le dio el permiso. Nosotros queremos, señor presidente, que en este caso, frente a los agravios del congresista Elías Varas, que retire la palabra, porque me parece que ha sido realmente su participación, por decirlo menos, provocadora. Creo que en este momento nosotros vamos a tomar una decisión respecto a la salida o no del presidente de la República, pero le pedimos al congresista que retire la palabra. Sí, congresista Patrizia Juárez, por favor, ¿qué palabra desea que retiren? A ver, el congresista ha señalado perfectamente y él lo sabe, él sabe muy bien. Ha señalado, ha hecho una, ha dado una serie de adjetivos, así que por favor, él sabe bien de lo que se trata, así que hay que retirar la palabra. Congresista Varas, por favor. Presidente, yo le pediría a la colega congresista que precise, porque yo también traté de, así como el colega que me antecedió, yo traté de hablar de la historia y toqué el tema de la guerra del Pacífico a la que él se había referido a ese presidente, luego toqué parte de la historia de los años 90 y el 2000. Yo traté eso. ¿O quiere que lo borre del 90 al 2000? Sí. No, eso quiere que… A ver, congresista Juárez, por favor, que parte específicamente. Por favor, salida. Señor, el señor Varas conoce perfectamente lo que ha dicho, así que retire la palabra, señor, se lo estamos exigiendo. O usted retire la frase que usted, digamos, ha proferido. O ustedes lo que desean es que finalmente vaya el presidente, su presidente, su representante, que vaya finalmente a representarnos fuera del país, a decir, a dar un discurso frente a los 1200 países, por favor, hágame el favor. Retire usted la frase. Bien, congresista Varas, por favor, para no que vayamos en salud en el debate, retire lo que creo que puede haber sido interpretado de manera errada. Sí, presidente, quiero saber qué palabra para retirarlo. No, bueno, en todo caso, retiro la palabra, no sé de qué palabra, pero lo retiro, si les ofende. Ya bien, terminó el problema, entonces vamos a seguir.